Bienvenidos a todos, saludos. Habla Alonso. Entonces vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 46 titulada en el español y será que. Ahora, hace tiempo habíamos grabado algo y entonces no se escuchó el audio, no había sonido y nosotros estábamos bajo la impresión que era porque habíamos prendido un abaniquito que usamos, utilizamos como para que no se caliente mucho la laptop. Entonces, estábamos bajo la impresión que tal vez eso había sido y la presentación anterior o previamente a esta, nos acabamos de dar cuenta de cuando finalizamos que dejamos el abaniquito prendido, entonces si por cualquier razón no se escucha, nos avisan por favor para tratar de hacer esa presentación otra vez. Revisamos si se escucha el audio por unos, no sé, unos 15 segundos, más tiempo que en el otro video que no se escuchó o creo que se escuchó por unos segundos, pero parece que todo está bien más que por si se llega a cortar el sonido o algo así, pues si por favor nos avisan, como lo hicieron la otra vez y damos gracias por eso, de hecho damos muchas gracias porque rápidamente nos avisaron de eso, pero por cuáles razones acabamos de explicar, si cualquier cosa nos avisan de nuevo. Entonces continuando, queríamos circunstancias, dejamos de hablar de circunstancias, entonces queríamos agregar una porción del libro de Hebreos que no está dentro de la lectura y esta parece, esta creo que la vamos a leer no más directamente para no gastar mucho tiempo en ella y solamente tal vez un comentario o dos, si es que nos podemos contener, pero tiene todo que ver con esto. A ver, el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo que fue Moisés sobre toda su casa. Entonces, curiosamente apóstole igual, ¿verdad? Pero Jesús considera un apóstol, bueno, sirviendo al Padre, sí, correctamente el amado de Jal Selassie. Entonces continuando dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, más el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Más Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyerás, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, no endurezcáis o no endurezcas vuestras, vuestros corazones, como en la provocación, provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me enemiste con esta generación. Y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exportaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se día, que se dice hoy. Porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Empieza con fe y finalizamos con fe. De hecho, ya nos acordamos que tiene todo esto que ver. Ahorita lo mencionamos. Entre tanto que se dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado cuarenta años? Pregunta. ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pregunta. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Obedecieron. Pregunta. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, lo importante es reconocer, y quisiéramos que todos lo reconocieran, especialmente católicos y cristianos y todo eso, porque es algo tan sencillo y tan elemental, como de principios, de primaria, pues, sin embargo, no lo podemos recibir. Nos lo dice claro. Se requiere que sigamos al más alto, Jehová, Yahweh, nuestro Dios, y que mantengamos sus mandamientos. Entonces, aquí nos dice. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Entonces, aquellos que no iban a entrar a su reposo, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, por no obedecer, sino a aquellos que no obedecieron, obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es fe, es fe, todo es fe. Jesús Cristo es fe, por eso Él podía manifestar todas las cosas, porque Él es todas las cosas. Entonces, siguiendo los mandamientos, y esto se regresa al que no hay mal, si estás en la mente de Cristo. Si tienes un problema, una dificultad, o estás pecando, solamente es para que aprendas, porque a quien castiga el Dios, lo castiga porque lo ama, y lo castiga para su mejoramiento. Entonces, todas las cosas son para el buen propósito, ultimado buen propósito del más alto, si es que nosotros lo confrontamos, lo recibimos, lo aceptamos, y nos movemos adelante después de haber entendido la enseñanza y aprendido, y perfeccionado ese obstáculo, utilizándolo como un pisadero para escalón, para seguir adelante, subiéndonos hasta el nivel más alto, ascendiendo siempre, elevándonos, viniendo de hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Entonces, guardemos hasta el fin, el principio, esa eternidad de la fe que debemos demostrar, y debemos de ser fieles siempre. Entonces, para obedecer y amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, y fuerzas, y todo, y mente, para obedecer debemos creer. Los que no entraron, era por causa de incredulidad. Y nadie, no quieren creer que Edamau y Jalel Salasi es quien es. Igual, no, o sea, y lo más gacho de todo, lo más feo de todo, es que esta misma gente pretendieran decir, pretendieran que Dios si hubiera creído en Jesús Cristo, no crees en Él hoy, porque no has mezclado, no has teoágeto, no has teoágeto la palabra con fe, porque no esperas que estas cosas sean ciertas. Entonces, lees la palabra y dices, creer en ella, pero no esperas que sean ciertas, porque cuando uno testifica el hecho de que he aquí, león conquistador de la tribu de Yuda, uno dice, no, 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 no puede ser. Así como dijeron, no, 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 Cristo no puede ser, Jesús no puede ser el Mesías. No, ese rey de Etiopía, rey de rey de Etiopía, no puede ser Dios, manifestado como Padre, hombre sobre la tierra, en gloria. O sea, es por incredulidad. Entonces, para agregar a esto, una cosa que se nos escapó a ver, diciendo, diciendo, Julio, pues, aparte, mi reposo, porque participante es firme, endurezca. ¿Qué es malo para allá? Porque uno puede decir, oh, fumar es malo, oh, beber es malo, oh, comer carne es malo, oh, esto es malo, el otro es malo. Pero, ¿qué es malo para, para ya Rastafari, o para Dios, o para Yahweh el Ojin, o para Jehová? ¿Qué es malo? ¿Qué es malo para quién? No importa que sea malo. Uno puede pensar lo que le dé la gana, uno puede pensar lo que sea, pero no importa, porque lo que importa es el creador de todas cosas, Jehová, Yahweh, nuestro Dios, Él, Él tiene la palabra y Él nos dice que es malo. Y aquí nos, aquí nos enseña que es malo. Y dice, mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Eso es malo, no creer es malo. No creer en que era malo y jálesela, si es malo. Uno puede ser un asesino, un lo que sea, de lo peor que el sistema mundial, inmundo, de los gentiles pueda clasificar como malo, pero si Él cree ante el más alto, Él creyó algo que no fuiste capaz de hacer tú. Entonces, lo demás, ahí se las arregla con el más alto, pero creyó. El que estuvo crucificado, uno, o sea, los que estuvieron crucificados junto a Jesús Cristo, uno a la izquierda, uno a la derecha, y uno creyó y dijo, o sea, que no se olvidara de Él. Dijo, nosotros somos, algo así, dijo, nosotros somos, bueno, ni vamos a decir eso porque no nos acordamos exactamente si, bueno, nos vamos a adelantar. Uno, bueno, sí nos acordamos, disculpen. Uno se arrepintió y creyó, y Jesús Cristo Él mismo le dijo que hoy estarás conmigo en el cielo. Y entonces, y el otro, o sea, el otro, pues, ¿qué importa al otro? Más que siendo, como Él mismo dijo, que nosotros, o sea, nosotros somos criminales, pero Él es justo. Él aceptando que Él está mal en otras, en las otras prácticas, otras actividades de las cuales tomó parte en su vida, sin embargo, Él creyó y Él fue recibido por Jesús Cristo. Entonces, el corazón malo es para todos los que no quieran creer que he aquí, Dios es verdad y ha cumplido su pacto y ha demostrado misericordia a nosotros que descendemos de los padres a quienes le prometió las promesas. Entonces, incredulidad es un corazón malo. Aparte de eso, todo es para el bien, ultimado bien y propósito y voluntad del más alto. Si uno aprende la lección, la enseñanza y se mueve adelante donde movimiento es posible, porque uno, habiendo tenido las experiencias negativas, puede ir a aquellos que viven esa vida y poder hablar con ellos y hacer, amarlos y hacerlos entender. Solamente uno que es pobre, que no ha tenido nada, que ha estado en dificultades, que ha sufrido esto, ha sufrido el otro, solamente ellos, nosotros podemos llegar a todos ellos, a quienes quiere el más alto, que regresen a Él, por quienes está preocupado. No vino a salvar a los buenos, a los supuestos buenos, vino por los pecadores, a regresarlos a Él, a voltearlos hacia su dirección y utilizarlos en su propósito y no solamente ni para eso, sino para ayudarnos y amarnos y ser amados en esta acción. Entonces, solamente uno que pasa por estas cosas puede entonces llegarle a todas esas gentes quienes se encuentran atados en pecado a esas cosas, que son capaces de superar, pero sin la luz, sin alguien que nos aluce el camino, ¿cómo poder? Entonces, para eso estamos nosotros que todo nuestro ser desde el principio es para aprender de Él y utilizarlo para usar y mejorar la existencia de todos aquellos quienes quieren ser mejorados y quieren vivir una mejor existencia. Entonces, no se queden atados o encadenados a problemas del pasado o problemas en el presente, nomás entiendan que tienen que entender, mover adelante después de haber recibido la enseñanza, perfeccionando la dificultad o el problema y así pudiéndolo demostrar en forma de enseñanza o poder alusar a aquellos quienes se encuentran en los mismos caminos o en dificultades iguales. Entonces, para agregarle a esto, es que el principio es fe. El principio es fe. Hay una historia de Abraham, en ese tiempo Abraham, que no está incluida en las santas escrituras, en la Biblia, Santa Biblia, pero la tenemos en el Kepre, 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 Kepre Negecht, entonces en la gloria de los reyes, el Talmud, Etiopí. Entonces, es la historia de Abraham. Abraham, sus papás hacían ídolos, diosecitos, jesucitos, cristos, así, o María, o María, Borgias, y santos estos, santos el otro, santos nosotros separados de eso. Pero igual los papás de Abraham hacían esas cosas pequeñitos, jesucitos y todo así, paradas. O en la cruz, tantito peor, que espantan a los niños, o sea, porque terriblemente demuestran, no sé, se mira raro y feo, pero bueno, y Abraham, bueno, y el papá enviaba a Abraham a venderlos al pueblo o al mercado. Entonces, Abraham llegó a un punto donde dijo, estos mares que, o sea, las agarró y los quebró y los aventó. O sea, les dijo a la gente, estas cosas no hacen nada, no sirven para nada, no son dioses, no hay fuerza, no hay poder en ellos. Y para enseñarles, los agarró y los aventó y los quebró. O sea, los destruyó para demostrarles, miran, primero les dijo groserías, les gritó cosas, lo que sea. Dijo, mira, no se pueden defender estos dioses, ¿para qué compran esto? No les sirve de nada, los quebró. Y se volteó hacia el oriente, alzó sus manos hacia el cielo y dijo, o sea, le habló al verdadero dios. Y en unos casos, si es necesario preguntar si siquiera existe un verdadero dios, pero lo hizo por fe, pues. O sea, lo hizo porque estos jesucitos, esculturas jesucitos formadas por la mano del hombre que no tienen fuerza. Entonces, volteó a ver si podía recibir la voz o recibir una respuesta de parte del verdadero dios, si es que lo existía. Y él sabía que sí lo existía y volteó hacia el oriente, alzando sus manos y le habló. Y por estas acciones, él entonces recibió el mandamiento de irse a un lugar que él no conocía y todo esto a través de fe. Entonces, el principio es la fe y el final es la fe. El final es el principio, el principio es el final y debemos de mantener fe. Y más adelante se aclararán estos temas a lo largo de las presentaciones de la lectura semanal Rastafari, número 46, titulada Y será qué? Perteneciendo a agosto 8 o 9 del año 2014. Shalom, Rastafari. Gracias a todos.